Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy les traigo una ruleta del slime Pero esta es más extrema que la anterior Porque no solo incluye las ruletas de la vez anterior Que es el tipo de slime, el color, el tiempo para hacerlo Si lo mezclamos con algo o el tamaño También agregué una ruleta en la que decidimos como lo hacemos Y aquí tenemos varias opciones Que son explotando globos sobre mi mano normal o sin pulgares o al revés Ya moro de curiosidad de ver cual de estas 5 maneras de hacer slime nos toca Así es que vamos a comenzar Y vamos a empezar con la primer ruleta Y vamos a escoger el tipo de slime Y nos toca hacer un slime crunchy Ahora vamos con el color Y nos tocó rosa Que emoción Vamos con el tiempo que tenemos para hacerlo Ay parece que va a ser 20 segundos Y no, tenemos tiempo libre Que emoción Ya me había puesto muy nerviosa Y como es un slime crunchy No es necesario que lo mezclemos con nada Así es que vamos a ver el tamaño Ay se quedó normal también Ahora vamos a ver como lo hacemos De aquí el que más me da miedo yo creo que sobre mis manos Y va a ser 100 pulgares amiguitos Esto me lo sugirió un suscriptor así es que lo quise poner así Vamos a ver como queda Y ya por aquí tengo todas las cosas que voy a ocupar abiertas Para no estar utilizando los pulgares ni siquiera para abrirlas Lo que no sé es como voy a sacar la espuma Pero vamos a empezar Voy a vaciar el pegamento blanco Ay me da muchísima tentación utilizar los pulgares Y luego que esto no cae Ya va ya va Vamos a esperar que caiga este pegamento Que ya no tiene Y las botellas que tengo son de un galón Entonces imagínense como lo haría sin pulgares No podría Así es que puse este mejor Yo creo que con este será suficiente Lo voy a dejar ahí también sin pulgares Vamos con nuestro siguiente pegamento No voy a utilizar los pulgares Esta tiene el otro pegamento sobre la tablet Vamos con la espuma de afeitar y solo la voy a acercar Voy a inclinar un poco el plato Y espero no hacer esto Son un batidillo Me está costando trabajo Se va a quedar pegada en el envase de la espuma La voy a intentar despegar La voy a mover de aquí Y vamos a jalar la pintura Esta la voy a ir agregando así No está usando el pulgar Pero parecía que sí Así es que no quiero que se malinterprete Y nada mejor la voy a intentar hacer así Sin utilizar el pulgar para nada Está por acá Ahora voy con las bolitas de unicel Que las tengo por aquí Y vamos a comenzar a mezclar Sin utilizar el pulgar Miren parece que va a quedar muy lindo Pero se cansa uno más De estar mezclándolo así Y haciéndolo así sin pulgares Que cuando lo hacemos con pulgares Miren si está un poquito más cansado Le puse las bolitas de unicel Antes de empezar a mezclarlo Porque una suscriptora me sugirió Que lo hiciera así Para que no se despeguen al final Vamos a agregar el activador Y vamos a comenzar a mezclar Y ya llegó el momento de jugar con él No sé cómo le voy a hacer Sin los pulgares a ver qué pasa Creo que no voy a poder Y es que por la parte de abajo Todavía tiene mucho pegamento Que no se activó Ay creo que si me pasé de activador Y ya por aquí tengo nuestro slime Quiero que vean cómo quedó Quedó increíble Pensé que me había pasado de activador Pero no fue así Quedó muy muy bien No se pega Estira bastante bien Vean esto Hace unos soniditos increíbles Increíble Si lo logramos Vamos con nuestro siguiente reto Esperemos no nos toque uno difícil Ahora si lo voy a agarrar ya para despedir este slime Vean esto Vamos con nuestra siguiente ruleta Y vamos a escoger el tipo de slime Ay ya me quedé con la tentación de los pulgares Y no puede ser otra vez crunchy Es que parece que fue fluffy Miren qué emoción Vamos a escoger el color Y parece que es azul Qué bueno porque la anterior era rosa Vamos con el tiempo que tenemos para hacerlo Y nos tocó un minuto Yo pensé que iba a ser tiempo libre Ahora vamos a ver cómo lo hacemos Y parece que va a ser explotando globos Así es Vamos a comenzar Y ya por aquí tengo nuestros globos La palita y el temporizador Vamos a ver si lo logro hacer en un minuto Voy a poner el temporizador Ay qué nervioso Y voy a empezar con este Ay cielos me pongo demasiado nerviosa Esta tijera no corta Vamos con el siguiente La espuma Ay se me salió para otro lado Qué hago La espuma ya trae el colorante Para ahorrar tiempo Voy a revolver todo Vamos con el activador Ay Dios este me da nervioso Ay se me salió por todos lados Voy a empezar a mezclar Ah no ya está bien Pensé que ocupaba más Activador pero no miren ya Ya quedó Y si cumplimos con el reto Miren aquí está Me encanta como quedó Voy a silenciar esto Y ya por aquí tengo listo Nuestro slime No sé si notaron Que todo el colorante Junto con la espuma Cayó en mi tablet Ya me había espantado Y pensé que iba a quedar manchada De por vida Así como quedaron mis manos Vean esto Jamás me había manchado tanto Haciendo un slime Salió volando Todo el colorante Por todas partes Mi tripié Y mi cámara Quedaron muy manchados Pero a la cámara por suerte También se le quitó Pero mis manos no corrieron Con la misma suerte Lo que más me da emoción Es que si logré hacer el slime Y que quedó muy lindo Me encanta la consistencia Que tomo Ya lo último que hice Fue pues quitar Toda la espuma Que quedó en el plato Pero el slime Si lo cumplí perfectamente En el tiempo Es el segundo Que cumplo En el tiempo estimado Y la verdad Es que eso me da emoción Porque vean Como quedó de mozo Me encanta Vamos con nuestro último slime Y después de ese super fail Que pasó con mis manos Vamos a escoger Otro tipo de slime Y parece que va a ser Un cristal Vamos a escoger el color Que ojalá sea azul Para así poder pintarlo Con mis manos Que están super manchadas No, no es cierto Vamos a ver Que color nos toca Y nos tocó verde Vamos a ver El tiempo que tenemos Para hacerlo Y ojalá sea tiempo libre Porque ya con ese minuto Tuve suficiente Y si miren Es tiempo libre Vamos a ver El tamaño Porque no lo podemos Mezclar con nada Porque va a ser cristal Y el tamaño Va a ser uno pequeño Vamos a ver Cómo lo hacemos Y va a ser sobre mi mano Y menos mal Que me tocó uno pequeño Para mi mano Porque no me imagino Si hubiera sido uno gigante Como lo hubiera hecho Voy a agregar un poco De pegamento No sé qué cantidad Supongo que así estará bien Y se me olvidó Abrir la pintura Antes De poner el pegamento En mi mano Miren Está haciendo un batido Terrible No puede ser Voy a empezar A mezclarlo Me parece que no va a quedar Tan cristal Le puse bastante pintura Menos mal Que también tuve tiempo libre Y ahora voy a agregar El activador No sé si le eché mucho Y hoy sí fue El día mundial Del batidillo Miren Parece que ya quedó listo Y miren Cómo quedó todo manchado No puede ser Pero nuestro slime Quedó muy lindo Aunque no les voy a mentir No quedó cristal Por el tipo de pintura Que utilicé Miren No se alcanza a ver nada Atrás de él Entonces podemos decir Que este slime No nos salió tan bien En cuanto A la manera En la que lo teníamos Que hacer Pero sí quedó muy lindo La verdad es que me encanta Entonces hasta el color Me gusta mucho Creo que tenía que usar Colorante Para que quedara Cristal Pero miren Qué bonitos sonidos Así Me encanta Cómo quedó Y estos fueron Nuestros tres Slimes Del día de hoy Me gustaría Que me dijeran Cuál fue su favorito En los comentarios Aunque a mí me encantó Este crunchy Mi favorito Fue el que hicimos Explotando globos Porque me divertí Bastante haciéndolo Díganme en los comentarios Cuál fue su favorito Y si quieren una parte Tres de esta ruleta Antes de terminar el video Amiguitos Quieren ver un saludo Muy especial A Bay Vicky Love A Vanessa María Varela De las Salas A Dariany Méndez A Danaí 27 Gamer A Jennifer Rodríguez Gutiérrez A Eileen Star 234 A Romina Esquivel A Nieves Moreno A Muna Estrada A Camila Maciel A Pamela Bautista A Naomi Lisbeth Hernández A Cadenas A Mimi Ramírez A Sol Díaz A Unicornita García A Gomen Lu A Santi 18 A Vanessa María Varela De las Salas A Yulisa Montelongo A Mari Ferguerrero A Nali Like A Super Lils 385 Número 385 A Mari Slimes A Yasmín 77 Slime Mafi A Forever Friends Forever A Lorena Solera A Rubia Correa A Chac 047 A Miguel Fortes Díaz A Nayeli Lara A Lanes Michel Arancibia A Amanda Juárez A Pei Chávez A Ricardo Delgado A Denis Casimeritos Y más A Scarlett Cortés A Diana Ramos Alonso A Lindsay Chaen A Belency 00 A Norma Vendano A Fátima Foronda A Mimi Ramírez A Elena Muñoz A Paya Cordoba A Sofi González A Yomara Murillo A Berkis Ramos A Barbara Stewart A Oyuki García A Omar A María Picholo A Paula Calderón A Daniela Gómez A Daniela Gómez Salgado A Hanna López A Oyuki García A Paul Rocha A Ariadna Steinman A Oscar Martínez A Lorelai Cabrera A Jesús Vargas Y a su sobrina Samara Gretel Y Luz Dayana A Gardena Landa A Leslie Morales A Ludmila Díaz A Jesús Ruiz A Laura Celada A Victoria Zapata A Ani Casa Ackerman A Linda Martínez A Celia Jiménez A Sonia Izazi A Pukki Kawaii Slaem A Bernadette Hernández Y a Susli A Ale Menvil A Paula Cruz Soler Cruz Soler A Sofía Ortega A Valeria Rodríguez A Soy Yeliana A Nicole Fava Alexa Juegos A Lily Chapa A Lily Games A Miss Bebe Reborn Ángel Y a Coco Elberatos Ustedes les envío un fuerte beso Y un gran abrazo Ahora si me despido de ustedes Recuerden decirme en los comentarios Cuál fue su slime favorito del día de hoy Y también recuerden decirme Si quieren más ruletas del slime Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chao, chao